Hola a todos, todos fanáticos de Marvel y fanáticos de Spider-Man o de la Hombre Araña Hoy les quiero hablar sobre un tema, les he querido hablar desde hace, bueno, desde hace un año o dos o más bien desde que terminó la primera película de esta animación o de esta secuela que ven acá en el póster, que sería la segunda, donde vemos al Spider-Man, al chico, o más bien, al chico aránido o solo Spider-Man como todos prefieran decirle, que de hecho es una versión que me recuerda solamente a una serie que veíamos seguro todos en Disney GST o ahora que ahora la pueden ver en Disney Plus, que es la versión de Ultimate Spider-Man, que si no la recuerdan es esta ¡Gracias! Bueno, la verdad ya empecé, pensé un poco más y ya recordé que no es la única versión que recuerdo Recuerdo otra versión en otra serie de Spider-Man, aunque de hecho, de hecho parece que ustedes no la recordarán y yo se las recordaré, que bueno, esta es la segunda versión, que sería esta Lo que ven acá ahora es otro póster, uno nuevo, donde acá vemos principalmente a Miles a Gwen, y por ahí también ven a Peter Parker e incluso, bueno, a los otros hombres arañas que parece que se unirán a ellos aunque sea con ellos, pero no son los únicos, de hecho parece que hay más, en el trailer se vieron bastantes y la verdad, no creí que hubiera tantos, entonces la última vez que vi tantos hombres arañas fue solamente en Ultimate Spider-Man en la serie pero si los quieren ver o no los notaron bien, acá se los muestro Como lo ven todos, son demasiados, muchos diría yo No sé qué sé, pero parece que este equipo en serio es bastante grande ¿Quién iría a quién no le gustaría un equipo? Que son un montón de hombres arañas O de personas arañidas, como las que ven acá De hecho, solo uno de ellos fue el que inició todo esto y se le ocurrió todo Digamos que es el personaje que les voy a mostrar justo acá Bueno, esta es una foto de él con todo el traje y la máscara y bueno, acá lo ven con el nombre que sería Miguel O'Hara O tal vez, o no sé, tal vez con esta, bueno, tal vez se pronuncia de otra manera, pero no lo sé O yo prefiero solo decirle Miguel Aunque no parece el tipo amigable, porque al final, bueno, en otra foto en el trailer se lo vio reaccionando así Lo que se dio también en uno de los trailers con respecto a este hombre es que parece que tiene familia Y creo que también le preocupan o se siente malo porque algo les pasó Aunque no se sabrá eso hasta que veamos la peli Pero hay más, de hecho, algunos Spiderman de acá no son los únicos Este no es el único al que se le puso el nombre De hecho, hay otros que se les muestran los nombres Por ejemplo... Como ven acá, el nombre de este Spiderman sería, bueno, Jessica Drewn O... bueno, la verdad no sé si su apellido se pronuncia así, como ya les dije Que es la palabra que se escribe acá, que está debajo de su nombre Que se me escribe con, ya saben, con la D, R, E y la W Como yo lo dije, no sé si se pronuncia de esa manera Pero estoy seguro de que en la película se va a pronunciar mejor Pero hay más Me parece que, bueno... como parece su nombre es Spavit R Bueno... no sé cómo se pronuncia esto, pero... Ni siquiera el apellido porque no le entiendo bien cómo está escrito Pero... sea lo que sea, me parece alguien interesante De hecho, en el trailer se lo vio, si lo vi bien, se lo vi a él con Miles en un restaurante, creo Creo que estaban hablando de algo, no sé, no entendí bien esa parte Solo sé que parece que este bueno formará del equipo de Miles, creo O no lo sé Aunque su traje parece algo loco Parece un traje de luchador de Zoom Como... o de... no sé Pero creo que será interesante verlo en la película Y ver lo que hace Acá vemos al otro que parece como una especie de Spider-Man Rock Y su nombre, como lo ven acá escrito, parece que es... Obie... Alguien que sería Obie Brons Obie Brons A menos que algo de por acá parezca una I o una N Bueno, su nombre de hecho está acá, está escrito bastante raro Pero creo que seguro que algunos ya lo entienden La verdad el nombre no sé cómo se pronuncia Me suena, pero creo que no recuerdo cómo se pronuncia Aunque sí, este Spider-Man parece un rockero ¿Spider-rocker o un spider-guitarrista? ¿Spider-guitarra? Bueno, no sé Creo que... Me gustaría tal vez un mejor nombre para él O al menos que ella lo tenga Y tal vez lo mencione en la peli Si algunos no lo saben Esta foto de hecho muestra Parece que alguna de las clases de problemas A los que se van a enfrentar los Spider-Mans O principalmente Miles Morales Que de hecho en los nuevos trailers que se anunciaron Se lo vio a él peleando con este monstruo Más bien con este villano Que de hecho yo ya lo había reconocido Porque la primera vez que lo vi fue en una vieja serie de Spider-Man Que de hecho si algunos no recordarán Es una serie que lleva, bueno, este título y esta portada Esta es la portada Si algunos no la recordarán de los que vieron la serie Pero si no, bueno, se las recordaré Pero aunque yo vi esta serie de hecho No es tan mala Tiene algunos defectos Y también muestra algunos cuantos héroes y villanos conocidos Y algunos que yo ni siquiera conocía Pero lo principal es que esta, bueno Lo principal de esto es que esta, bueno Fue una serie de televisión estadounidense Que, bueno, protagonizada por el superhéroe De Marvel Comics Conocido como Spider-Man Alias, bueno, Peter Parker Verán que esta serie, bueno Se compuso de 65 episodios O también conocido como 65 capítulos Que se emitieron originalmente Entre el 19 de noviembre de 1994 Y el 31 de enero de 1998 La verdad Que con respeto al villano Este no que sea Este villano que vemos acá en la foto Que les mostré en la foto anterior Es la clase buena de villano Y acá, como todos ven Es otro de los postres de esta película Hola Pero lo que sí sabemos Es que, bueno Según parece Según lo que una vez descubrí Bueno Seguro que todos sabrán Que hace un mes Bueno, a través, bueno De Spiderman Que sería, bueno Spider-Man a través del Spider-Man verso Lo que os sumo adelanto Que lanzaron Que lanzaron hace un mes El trailer, bueno Recientemente Como ya sabrán Estrenó, bueno Muestra, bueno De un nuevo villano Llamado, bueno Spot Y bueno Eso Y bueno Asientos Y como ya sabrán también Asientos de Spider-Man Creo que Spot Sería bueno Este de los portales Pero No lo sé Que ya les dije Lo conozco Pero bueno No es Aún No Claramente no escuché Su nombre todavía Pero lo que sí sabemos Es que como Como todos sabemos O no Bueno Maís Morales Bueno Se embarca en una Nueva aventura épica Que es bueno Que transportará bueno Al simpático Spider-Man De Brooklyn A través, bueno Del multiverso Para unir fuerzas Con Gwen Stacy Y un nuevo equipo De Spiderman Pero los que más Se van a unir a esto Serían principalmente No solo Gwen Sino Otro compañero suyo Que ya todos sabrán o no Es Este sujeto El grande Y el conocido Conocido por todos Peter Parker O más conocido como Peter B. Parker Como vemos acá Maís lo abraza Porque como todos sabemos Parece que a él le agrada Reencontrarse de vuelta Con un viejo amigo Pero como todos vemos Parece que Peter No está solo De hecho Trajo un visitante Más bien un pasajero Que sería nada más Y nada menos Que Su hija La niña Parker O la señorita James Bueno La verdad No sé cuál es Su apellido Pero estoy seguro Que en la película Lo vamos a escuchar Ahora me sorprende Porque jamás Creep era A un Spiderman O más bien A Peter Parker Con una hija propia Me esperaba algo de eso Pero Wow Esta vez Sí Me sorprendieron Era algo que esperaba Y justo ahora Acá lo mostraron Aunque de hecho Primero antes de estos Que es con una foto Que les voy a mostrar Justo ahora Creo que me estoy volviendo Muy buena En esto de ser padre ¿Llevaste a nuestro bebé A otra pelea? No Igual como todos sabemos En el trailer Y en esta foto La expresión de Peter Creo que lo que quiere decir Es que Está mintiendo De hecho Sí llevó su bebé De vuelta A otra pelea Me sorprende Que de hecho Sobreviva a estos En el fondo De hecho Tiene algo en común Con Con uno de los dos Porque como todos Notaron seguro Ella parece Que esta pequeña Tiene el mismo corte Que Mary James Y que también Lo curioso Es que ella Ya también heredó Otra cosa De los dos Que sería Esto Lo notaron todos Parece que Parece que Su hija Es también Otra Bueno Chica arañida Porque Ella parece Que también Tiene poderes arañidos Otro héroe Con otro hijo Que hereda O sea que al nacer Cuando tiene un hijo Al nacer Hereda los poderes De su padre O de su madre Y esta vez Con Parker Sería bueno Que su hija Heredó Heredó Parece que heredó Sus poderes Pero no es Lo único curioso De la pequeña Hija de Parker Además de que De sus poderes No es lo único Curioso de ella Descubrí su nombre Y se pregunta Que su nombre es Mai Mai Más bien Mai Dai Parker O sea Su nombre Se escribe con M A Y D A Y Mai Dai Si todos Vieron bien El trailer De esta nueva Película De Spider-Man Más bien El multiverso Spider-Man Crash Spider-Man Across The Spider-Verse Verán bueno Que como lo vieron La hija de Spider-Man Bueno Está bueno Como ya sabrán Nos acompañará En el vasto Multiverso De Marvel Aunque Como la hija De Peter Y de Mary James Es Uba Que sería Mary James Watson Verán que ella Como ya les dije O no se los dije Ella tiene un nombre De lo más Curioso O más bien Curioso Más bien Curioso Quiero decir Curioso Mai Dai Parker Así se pronuncia Mai Dai Parker Justo Con el apellido De De Peter Pero Lo que Pero es Verán que es Bastante seguro Que también La La conozcan Como Spider-Hill Spider-Hill Un personaje De los Como voy a decir De los más interesantes Dentro del universo De Marvel Aunque yo La verdad No sabía Nada de eso Ni sabía La palabra Spider-Hill Así que Debo decirles Que para mí Esto Es algo nuevo No No Ya No 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 Gracias. Este tema sobre la hija de Peter Parker y de Mary James me atrajo bastante, excepto que acá la estaríamos mostrando en esta foto, no como un bebé, sino como un adolescente, porque parece que ya se sabía sobre ella, pero lamentablemente ya no sabía nada. Sabía que había una miniserie sobre ella y sabía que era un personaje también tan viejo. Bueno, no sé, por la fecha no sé si se ve tan viejo, pero bueno, seguro que ustedes darían otra mejor opinión. Aunque lo que se sabe de ella es que es un adolescente que descubre sus habilidades aráñidas mientras crece a la sombra de su padre, que ya saben, es Peter Parker, verán que después de un incidente en el que utiliza sus poderes para salvar a su familia, Maidai decide seguir los pasos de su padre y asumir la identidad de Spider-Heal. A lo largo de la serie de cómics, Maidai enfrenta una variedad de villanos y desafíos, al igual, bueno, que su padre, porque como ya sabemos, Peter desafía muchos desafíos y aún los sigue dando. Que son muchos, pero no se los voy a mencionar porque serían demasiados, o sea que el Hombre Araña tiene muchos enemigos. Aunque los principales para mí son el Doctor Octopus y el Duende Verde. ¿Qué más iba? ¿Qué más? Ah sí, recuerdo que... Recuerdo que también a la vez que, bueno, que lucha por encontrar su propio camino, equilibrar su vida como estudiante y super heroína. De la misma forma en la que su padre intentó equilibrarse también. Al ser, bueno, la hija de Peter Parker, tenía gran parte de sus habilidades y poderes. Es como que serían los poderes de su padre, como ya les dije. Pero de todos sus poderes, bueno, son claramente todos. Incluyen, bueno, que eso incluye, bueno, la superfuerza humana, la agilidad, la capacidad de trepar por las paredes. Y un sentido de ánido que les permite detectar peligros. O más bien, peligros o peligros, o más bien, el peligro. Y la habilidad, bueno, de crear telarañas a través de dispositivos mecánicos. O algunos dicen que tal vez, bueno, en el fondo podrían ser solamente, como voy a decir... Ah sí, telarañas, bueno, orgánicas. Aunque no sé si esa, si la versión anterior, la que se creó antes de que yo naciera, no sé si es bueno con dispositivos. Porque la de ahora, que es una bebé, y está en la nueva película de Spider-Man, a crossverse. Sí, esa, bueno, parece ser solamente entre arañas orgánicas. Incluso desarrolla algunas habilidades y características únicas que la distinguen a su padre. Como una mayor habilidad atlética. Y, bueno, habilidades de combate en cuerpo a cuerpo. En cuerpo a cuerpo. Bueno, eso ya lo dije, perdón. En donde, bueno, es prácticamente un arma viviente. Un arma viviente. Eso, la verdad, es interesante. Y sí, tal vez tenga algunas características que lo distinguen a su padre, pero también puede tener algunas diferencias. Bueno, acá estaríamos hablando de otra versión, ¿no? La de la que ven acá en la foto, pero... ¿Qué se sabe? Bueno, de hecho sí, porque cuando dije ecletismo y combate al cuerpo, acá todavía es una bebé, así que todavía eso aún no lo tiene. Pero en otra versión sí, como esa, la de, bueno, la que apareció mucho antes de que yo naciera. O a la mayoría de ustedes que son de mi edad. Un poco más, chicos. No. No. Gracias. 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 Al final, bueno, del escenario post-crédito de Spider-Man. Por cierto, el tema, la case trata del Maíz Morales, pero esta versión que ven acá es de una serie que se llama la Ultimate Spider-Man, excepto que esta aparece en la temporada 3, en el episodio 9, y representa a una� Spiderman de otra dimensión, pero de una dimensión donde es Nueva York, pero en el año 2029. O sea, una ciudad del futuro Pero había más sobre este personaje que no sabía Y ahí un poco más sobre él Y bueno, parece que la vida de Miguel fue probablemente la misma O cercana a la de contraparte de Tierra Bueno, que sería su contraparte de la Tierra 928 Ocho donde, bueno, habiendo trabajado en HMAT Más bien una palabra que se escribe con A-L-C-H-E-M-A-X Como el Spiderman que conocemos Trabajando como un científico E intentando, bueno, replicar las habilidades de la leyenda pasada Conocida como Spiderman o el Hombre Araña Pero aunque la conclusión resultó en que Él ganó, bueno, las habilidades de una araña Pero los, o más bien, pero los veía Como una maldición Veía esas habilidades como una maldición Aunque, sin embargo, bueno, intentaba, bueno Intenta, bueno, usarlos para, bueno, para combatir el crimen Pero él, bueno, dice que finalmente se cansa O más bien él se cansa De que siempre haya otro ladrón para detener Creyendo que nada de lo que hace Marca la diferencia Estuvo a punto de renunciar Pero si como todos Los que lo recuerdan O los que no Verán que eso, bueno, cambia Hasta que, bueno, que el Spiderman de la Tierra 120 y 41 De hecho es, más bien es La Tierra que se escribe Bueno, ya que lleva el número Que es el número 12 Más bien 112 Que sería 1, 2, 0 Y 41 Que es el número que se escribe con 4 y 1 Todo está bueno Todo cambia cuando ese Spiderman Que es el que conocemos Llega bueno a su mundo Habiéndolo, bueno, confundido primero Con otro replicante Pero de hecho es el verdadero hombre araña Verán que después de esto Finalmente con la ayuda, bueno, de este Spiderman Lucharon conjuntos contra, bueno, para derrotar al Goblin Más conocido como el Duende Verde Alias Norman Osborn Pero parece que al final El villano Que sería el Duende Verde Llegó bueno a tomar La muestra de ADN de Miguel Antes de huir a otro mundo Pero eso no significa Que las cosas salieron mal Porque al final esta versión Ha tenido la razón Por la cual seguir luchando O por la cual seguir siendo El hombre araña Aunque yo diría Que esta otra versión La que vemos En esta nueva película Podría ser algo Más bien Que esto Que este que ven acá Podría ser algo Diferente De esa serie Porque este de hecho Creo que no es como esa versión Porque este de hecho Dijo en el trailer Que Miles No tiene lo necesario Para salvar al multiverso Y después Cabo no sé cómo Pero él le ordena Todos los Spiderman O todos los otros Con habilidades Arañidas Que hagan esto Como se vio en el trailer Los comunica a todos Y les dicen Atrapen Al hombre araña O más bien Atrapen A Spiderman Pero como si algunos No lo escuchan En el trailer Todos los Spiderman Están completamente Confundidos Porque como todos Son Spiderman Ellos no saben A quien deben atrapar Pero Cuando Pero al ver esto otro Todo el resto Puede ser ambas Puede ser ambas Pero lo que están Haciendo ahora Todos los demás Resiguiéndolo a él Está mal Como ya no todos Notamos En el último Spiderman Y en esta Spiderman Vimos Las dos cosas Que nos son Familiares Un Peter Porker O sea Un Spiderman Sancho O cerdo Y ahora Bueno Parece que Vemos Otro animal Como un Spiderman Y parece que Esta vez es Un gato A este de acá Si alguien no lo sabe O no le puso nombre Verán que a este Yo lo bautizo Como Spidercat Porque Es Spiderman Y un gato Y tiene bueno La misma cosa Que los De los otros Atacar A Miles Morales A pesar de todas Las arañas Y todos los Spiderman Que he visto La mayoría De las series Y películas O por ejemplo Ahora acá De todas las realiza Son demás Del que les mostré Antes Que es un gato Ahora el siguiente Es el que viene acá Que es bueno Un tiranosaurio Red O Al verlo Con este traje Lo llamaría Spider Red Dale A mi Tal no le queda Spider Red Y tiene lo mismo Detener A Miles Morales O más bien Conocido como Spider-Man Y eso sí Al ver estas fotos Eso sí es Meter una araña Una araña En la boca Aunque Lo esté Aunque lo esté Haciendo Es Otra araña Suto que es bueno Un reptil Con poderes arañidos Metiéndose una araña En la boca Bueno Aunque Dudo mucho Que acá se lo Dudo mucho Que se lo trague Conociendo a Miles Si bien trae bien Él logro salir Así que No creo que se lo vaya a comer ¿Se le pregunta Cómo es que este Spider-Man En forma de Tiranosaurio Se puso el traje? Bueno Creo que No hay una respuesta Para eso Porque con esos bracitos Dudo mucho Que lo pudo haber hecho Solo Pero A pesar de ver Raros Spider-Man Con diferentes apariencias Y diferentes formas En vez de ser humanos También pueden ser animales Como lo que les mostré recién También hay ciertos Spider-Man Que en el grupo En todo este En todo este escándalo En todo este ejército Más bien Que algunos son bastante Familiares Como el que ven justo Bueno Por allá abajo No a la izquierda Sino a la derecha Atrás de todo Bueno No tan atrás Pero si atrás Que también está persiguiendo a Miles Que si no Bueno Verán que se los voy a señalar ¿Lo ven ahí? Ahí lo señalé con rojo Está justo ahí Pero Para que se note mejor Lo voy a acercar Me refiero A acercar Un poco más La imagen ¿Están notando La apariencia De este De este Spider-Man? Si les recuerdo O no A mí me recordó Una serie Que Que vi Bueno Un poco Bueno La verdad No he tenido tiempo De terminarla Pero sí pude verla Algo para entenderla Es otra serie De Spider-Man Que de hecho Una que se estrenó Según recuerdo El 8 de marzo Del 2008 En Estados Unidos Y que Según parece Esta Bueno Es el título Y uno De sus posters Que si no Bueno Acá se los muestro El siguiente Que viene acá Es uno Que ya les mostré Una de las fotos Pero No Acá No tan cerca Que por la apariencia Si nadie No lo recortará Se parece mucho A una araña A un Spider-Man Que ya había visto En una serie Que sería buena En la serie Que les mencioné antes Que sería Ultimate Spider-Man Que esta vez Estoy hablando De la araña escarlata Si algunos No lo recuerdan La araña escarlata En la serie Se ve así Bueno Lo único diferente Que tiene esta versión De acá En esta foto Es que los lentes Más bien Los ojos en la máscara Son rojos Y en el que se ve En la foto anterior En el trailer De Spider-Man Verse a Crocs Se ve Bueno Los tiene Son de color blanco Además Lo investigué más Y parece que esta araña Escarlata Ya había aparecido antes Me parece bueno Su nombre de hecho Es Benjamín O Ben Rally Alias bueno Que ya saben Araña escarlata O Spider-Man Ya saben Araña escarlata Según parece No lo sabía Pero parece que Él bueno Es un superhéroe ficticio Bueno Esa parte ya lo saben Es un superhéroe ficticio De Marvel Como y bueno Y parece que es bueno Un clon y aliado Bueno Del hombre de daña original O sea Peter Parker Pero Bueno Como ya sabrán Prominente De bueno De arco histórico De la saga clon De hecho Su primera aparición Fue bueno Acá Hasta encontré Una foto Que parece ser Otra de sus apariencias Porque parece que Él no se ve así Originalmente Sino que Acá sería con otra apariencia Pero parece que Algunas veces Parece que Normalmente La araña escarlata Se ve Así Cuando encontré Esa foto No esta Sino la foto anterior Me recordó una Encontré Que es una foto Promocional Justo de la película La nueva película De Spiderman Y parece que Bueno Muestra A este de acá El que muestro Justo ahora Que los otros digan Me pregunto Si Acaso Este bueno Es la araña Es otra buena Araña escarlata O es la original Original Porque El diseño Se ve exactamente Idéntico Con lo que tienen Las muñecas También El cinturón La remera Y la mayoría Del cuerpo Se ve exactamente Idéntico Al de la foto Que les mostré Anterior En la foto anterior Entonces Creo que esta sería La araña escarlata Acá en la película Que en mi opinión El diseño De esta araña También está bueno El siguiente Spiderman Que veremos Parece en todo este grupo Es este de acá Que ven acá en la foto Este es rojo Y azul Que parece Que según parece Dicen que es el Spiderman De Andrés Bueno André Gaffiel Ya saben El señor Gaffiel El de la película De Spiderman Contra Electro O El duende verde Ya saben El segundo Para araña Después de Tommy Después del señor McWider Es lo que sería bueno En el trailer Que de hecho La forma original De este Spiderman Allá bueno Cuando lo interpreta El señor Gaffiel Sería bueno De estas versiones Que de hecho Ya recordé Ya recordé Que me faltó Que me faltó De hecho De todos Los villanos También Los que enfrenté Este Spiderman Que de hecho De hecho De hecho Es el primero Es el lagarto Más conocido Como El doctor Conorce Que de hecho De hecho El argumento Por la combinación De las cuatro Es que no podía Es que no podía decirme Cual foto Era mejor Así que decidí Ponerla ambas Vamos a poner Las cuatro juntas Parece que es El tercer Spiderman De las De las películas Y de la última En la que bueno En la que ven a Spiderman Con su nuevo traje Que es este medio Más Que se ven O sea que es bueno Donde muestra La escena post crédito Con bueno Con Eddie Dejando una muestra De Venom En esa dimensión Acá bueno Parece que Si este es el Spiderman Este es otro De los Spiderman Que parece que veremos Acá persiguiendo Miles Como junto Como todos los demás La verdad No sé si sea Él Él En esta dimensión Pero tal vez sea Bueno Una versión Que se ve exactamente Identica a él O que tiene El traje Algo parecido El siguiente Spiderman Que veríamos En esta película Sería otro Que pertenece A otra serie Que es bueno Tiene que ver Con el que ven acá Bueno a la izquierda De todo en la foto De arriba A la izquierda Es ese de ahí Que pertenece A una serie Que se llama Spiderman Un 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 En 1999 De donde parece Un recuerdo es que Peter Parker Dado por muerto Tras salvar a una persona De un incendio Él mismo aprovecha esto Y se embarca en una misión Para hallar a John A John, John y a Jason Que es bueno No sé si es la misma persona La que lo ve como una amenaza Que de hecho no lo es Que es bueno, como dije, Jane, John y a Jason Bueno, en realidad es Jane, John y a Jason En la contratierra Verán bueno que con eso Como dice, ajustense los cinturones Para disfrutar bueno del hombre araña Añas sin límites Bueno, son las palabras que recuerdo De la sinopsis o de la descripción De la serie Pero si es el mismo Spider-Man Creo que este bueno Tiene adrenalina, se aparece acá Si alguien se pregunta En qué dimensión O en qué realidad Están todos los Spider-Mans Principalmente los que conocemos Bueno, yo diría que Esta sería bueno El bueno en el que están Que en el fondo parece Una ciudad futurística Entonces Creo que también en la tierra De bueno de Miguel Es bueno A John Nueva York En el año 2099 Casi parecido A lo que me recuerda A la serie de Última Spider-Man Cuando el Spider-Man Bueno viaja Entre las realidades Pero evitar que Su arche enemigo El Duende Verde Reúne ADN De otros hombres arañas De otras realidades Hablando de Miguel En el tele parece Que en serio En serio quiere darle Una lección a Miles Porque al mostrar esto Demuestra que en serio Está furioso con él Y en serio Quiere darle una lección Porque No creo que estos golpes Porque estos golpes Y esta forma En la que lo arroja Lo deja ahí Lo mantiene ahí No creo que sea una broma Ni un juego Lo está atacando en serio Y en serio parece Bastante preocupante Y parece pensar Que este Spider-Man Spider-Man Miguel Solo se volvió loco Hace poco De hecho También encontré Una lista Donde muestra De hecho A los Spider-Man Principales De esta franquicia Que parece Que son algunos De los que ya les mostré Pero Según recuerdo El principal De todos Que seguro Que todos ya lo conocen Saben quién es Es el que ve Esta foto Que es el Maíz Morales Que es el protagonista De la película De Spider-Man Verso No hay ni Spider-Verso Conocido por Ser bueno El sucesor De Peter Parker De su tierra Como el hombre araña Y es bueno Ya sabe Un adolescente Afro 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 Ah sí Ya recordé Afro Latino De origen bueno De puertorriqueño Con habilidades bueno Similares a las De su predecesor Que sería Peter Parker Pero también cuenta Con poderes bueno Únicos Como la capacidad De camuflarse Que es uno De mis favoritos Y disparar Explosiones bueno De energía Que es bueno Más bien que serían Explosiones de energía Venenosa Pero en la película Bueno Tornó bueno El descubrimiento De bueno De la De la Spider-Sociedad Y riesgo bueno De representar Tar Bueno El riesgo De representar Para todo el multiverso No es bien Para el multiverso La siguiente En la lista Que es obvio Que iba a aparecer Incluso En los trailers Es la que tuvimos En la primera De hace cuatro años Que sería Spider-Wen También conocida Como También conocida Por su verdadero nombre Fue en Stacy Que es una versión Alternativa Del personaje De Spider-Man Y es una super heroína Con traje bueno Distintivo Y con habilidades Aráñidas Bueno Que ha ganado Bueno Su popularidad Por su historia Única Y su Como decir Su Así Su agraciado Estilo bueno De pelea Fruto de Aprendizaje Bueno En el ballet Ella bueno Es una de las Principales Defensoras De maíz Entre bueno De la Spider-Sociedad Debido bueno A su Cerca Más bien A su Sería por su Cercana Bueno Amistad Y el siguiente En la lista Que es el mismo Que es el que todos Ven acá Que vimos todos En el trailer Y al final De la escena Poscrito De la primera Película De esta animación Es Miguel O'Hara Que ya sabrán Todos o no Es un personaje Ficticio De Marvel Comics Conocido también Como el Spider-Man Del 2099 Es un científico Genético Del futuro Que tras bueno Un accidente Tras un accidente Él adquiere bueno Habilidades arañidas Y se convierte En un héroe En la era Del año 2099 Su traje Distintivo Y tono futurista Le han bueno Ganado bueno Un lugar destacado En el Universo De Spider-Man Y es bueno El líder De la Bueno De la Spider-Sociedad Y una figura Antagonista Más bien Una figura Antagónica Para Miles Este ya lo había Mencionado Y ya les había Mostrado algunas fotos Pero de hecho Como ya se los voy a Recordar Que su nombre De hecho Es Spot Bueno Un nombre Que se inscribe Con S-P-O-T Más conocido Como el Doctor Jonathan O-N-T Más bien Jonathan Y como apellido O-H-N-N Sabrán bueno Que es un villano Recurrente De los comics De más De Spider-Man Que posee Bueno El poder De crear portales En forma De manchas En forma De manchas Negras Como lo ven Ahí en La foto En las fotos Anteriores Es bueno Que como ya sabrán Le permite Teletransportarse Y manipular El espacio Que son todo Y convirtiéndolo Bueno En un desafiante buen enemigo para el aránido pero sabrán que otros de los enmascarados que también han recibido un póster individual por ejemplo bueno estos son Spiderman India que es quien parece bueno que fue un intento de Marvel por diversificar la cultura de sus héroes el siguiente es bueno Spiderman que sería bueno si no me equivoco este de acá y héroe que según los avances tendrá uno de los aspectos visuales más únicos entre los aránidos sería más o más nazi nada menos que Ben Reishi Ben Reishi Spiderman que bueno surgió como un clon de Peter Parker y Spiderman pero parece que aparecerá acá en la película de la nueva de Spiderman animación como es bien Spiderman Spiderman verse cross la última en la lista sería nada más y nada menos que Spiderman que es la que viene acá que nos demostrará que un embarazo no es como así nos demostrará que un embarazo no es no es como es es decir impedimento impedimento para ser buena una heroína esta es una lista de la mayoría de los Spiderman que veríamos algunos de los que ya les mencioné pero con más datos sobre ellos entonces acá ahora se las dejo más bien se las muestro aquí la primera y i es así se Gracias. 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 Y para encontrar los lugares argentinos. Verán que como voy a decir. Los mejores lugares para ver la película, es tan bueno en Cinemark, o más bien en Cinemark o en cinépolis, que está en Avellaneda. O cerca del cementerio, yo y no bueno abajo les dejo en la descripcion les dejo los links Y bueno, abajo en la descripcion les dejo los links. esta película es que no muera nadie importante. Me refiero que lo que perdió esta película es que no muera ningún personaje importante, porque en la primera ya perdimos al Spider-Man de la tierra de Miles, o de la dimensión de Miles Morales, e incluso a su tío. Así que espero que acá no perdamos a nadie importante, como por ejemplo, como se viene en el trailer donde el padre de Miles estaba cayendo, solo espero que ahí logre salvarlo y que no se golpee contra el suelo. Y... porque esto, bueno, eso sería un poco más tan devastador como lo otro. Pero ahora solo voy a decir una cosa, que hasta acá el video de hoy, pero si les gustó este video, ya saben, suscribanse y pongan en los comentarios. Y si quieren entender mejor este tema, solo miren la primera. Aunque yo la vi de vuelta y está tal y igual como la recuerdo. Bueno, nos vemos. Y si quieren ya comprar las entradas, ya pueden hacerlo, porque revisé las que revisé, bueno, y las entradas para esta película están en preventa. Bueno, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!